¿Qué es el ciclo de buceo profesional? Es un buceador profesional de primera, que es un título que no permite enseñar y estamos a espera de que nos pongan unos profesionales con la titulación adecuada para enseñarnos. Hemos ido a la Consejería de Educación, hemos remitido reclamaciones a la Viceconsejería de Pesca, hemos hablado con la dirección del instituto y ninguna de las tres administraciones nos ofrece una respuesta clara ni una solución inmediata. El problema es que este curso se da en tres o cuatro sitios en España y esto quiere decir que el 90% de los alumnos del curso somos desplazados, lo que conlleva un gasto económico de desplazamiento, alojamiento a la isla, compra de material que nos exigen para el curso, distintos test psicológicos, físicos que hemos tenido que pasar y pagar por lo privado. Y habiendo gastado todo este dinero todavía estamos sin este tipo de clases que comprende una carga lectiva de 17 horas semanales. Es más de la mitad del curso y es parte esencial del curso. Estamos dando asignaturas troncales ahora mismo. Somos 15 alumnos matriculados en el curso, los 15 igual de afectados. Por ahora hemos decidido remitirnos a la prensa a ver si saliendo en distintos medios conseguimos hacer algo de presión para que el responsable, que todavía no tenemos ni nombre ni apellido de esta persona, se mueva y contrate a estos dos profesionales para solucionar el problema. Como ya te he dicho nos hemos dirigido a través de reclamaciones formales escritas a la Viceconsejería de Pesca, el Instituto y la Viceconsejería de Educación y parece que nadie se quiere mojar, ninguno es responsable de este hecho y ninguno quiere tomar cartas en el asunto. La decisión que hemos tomado, aparte de remitirnos a los medios, será hablar con los distintos cursos del Instituto para que se unan a nosotros en la protesta y en un caso dado acudir a los tribunales porque consideramos que se están vulnerando nuestros derechos como alumnos del centro, porque este curso nos ha sido ofertado como que se iba a dar y a estas alturas todavía no ha empezado.